¿Qué está cerca? Voy a acabar con esa cosa. ¡Vale! ¡Ven a por mí! Este es un buen sitio. No aguanto a los pegajosos. Hora de acabar con esto. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es lo que esperaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Luis?